Va de inmediato, consultándole sobre los cuatro fans La coca dice la verdad y hay que escucharla La selección peruana se acompaña con la carta de la fortaleza Para todos va, es muy probable que damos empates A 10 jugadores tienen planetas que le pueden dar Alegrías, puede ser que sean alegrías personales o alegrías de conjunto No es posible que ganemos el partido o que hagamos un empate En temas futbolísticos, los resultados serán siempre una incógnita Hasta el momento del pitazo final Populares chamanes y adivinos se lanzan a asegurar triunfos que no se aprecian Y que más bien ponen en tela de juicio sus credibilidades Es por ello que en estas épocas de convocatorias Decidimos contar con tres diferentes expertos en sus increíbles oficios Esta vez, hojas de coca, naipes pactados y cartas astrales Se juegan un partido aparte buscando el acierto respectivo A veces este don no me gusta Porque a veces cuando estoy, no sé, no sé si Dios me habrá puesto este don Porque es un poco muy fuerte Cuando yo subo a un carro y alguien me tocó Y siento de que se va a morir esa persona Ay, qué pena, esta persona se va a morir Como también siento de una persona que es mala O malo Así de inquietante es la vida de Adela Paz Vidente Cusqueña, quien dice ser una sacerdotisa inca Que con las hojas de coca puede ver los destinos de todo aquel que se arriesgue a consultarla Ya que como asegura, la milenaria planta no miente y suele ser, a veces, muy dura y exacta Y yo creo en mi hoja de coca Creo inmensamente Porque la hoja de coca me ha hecho ver tantas tristezas de la gente Como también alegrías Hay personas que digamos, ¿no? ¿Por qué me trunca? ¿Por qué me pasa esto? Son Ahí le sale de su niñez Entonces esos miedos que ella tiene, esa inseguridad Es de su niñez Entonces cuando yo le digo, mira mamita Olvídate de tu pasado Vive tu presente Y precisamente del presente le consultamos En estas eliminatorias, donde todos nos convertimos en hinchas Quisimos saber el destino del fútbol peruano Aquí, lo que las sagradas hojas respondieron Se cruza Mira como has visto la hoja de la coca Cero, totalmente cero Tanto los, ¿cómo se llama? Tanto los jugadores Todos son negativos Todos son personas soberbias Entonces, como que la tierra Y no les, no les, no, no, no les, no les protege Sin que el desánimo nos derrumbe Deseamos también saber por el futuro de algunos personajes De nuestro balompié nacional Uno de los futbolistas más queridos del país Tuvo mejores noticias A él también lo están contagiando Él sí, ama, quiere O sea, es, él, es desde niño A él le ha gustado el fútbol Desde niño Entonces, él vienda en su sangre ¿No? Es como un don que le ha dado Dios Pero no le ayuda Él solito no puede armar a todo Porque hay solamente dos que armar Pero después uno se descompagina Como que no se conocen Como que no se tienen confianza entre ellos Entonces, si no va a haber confianza entre ellos Entonces, nunca vamos a estar bien A don Sergio Marcarian De acuerdo a lo visto y percibido En la mesa de trabajo de esta pitoniza Las hojas de coca no le deparan un buen final Y más bien, apuran su salida Él quiere como sea que triunfe la selección Pero no ayuda a los jugadores A él no va a durar Acá me sale, ¿no? De que puede, acá nos indica Que puede ser dos meses O dos semanas O dos años que lo saquen Me tienen podrido con eso Adela Paz afirma que solo uno Es el gran problema de la selección nacional Y que superando ello Los frustrantes resultados Podrían revertirse Es su soberbia Es la soberbia Es solamente amor al dinero No amor al juego Sino amor al dinero Entonces, para eso Uno tiene que ser honesto Sincero ¿No? Consigo mismo Y con las personas En el distrito de Rima Christopher Weiss Un mollo bambino Tiene una baraja de cartas Hecha por él mismo Y que han sido consagradas En un ritual especial Que no desea revelar Lo que sí nos certifica Es que su eficacia Es por herencia La familia Werlen Austro-alemanes Que llegaron a la selva central Hace muchos años Es su mejor carta de presentación A la edad de 12 años Cuando empecé a encaminarme En este mundo Comencé a pedir ese don De que yo también pueda tener Lo que muchos de mis parientes tienen Y entonces comencé a A lo que es soñar los símbolos Y por más que muchas veces No lo anotaba Siempre quedaba en mi mente Haciendo dibujos simbólicos En sencillos cartones blancos Llegó a obtener este juego de naipes Que pusimos a prueba de inmediato Consultándole Sobre los cuatro fantásticos Creo que van a haber problemas De problemas de salud Que están teniendo obviamente Y vamos a seguir teniéndolas Van a haber cambios Hay muchas personas De su propio equipo Del mismo equipo peruano Y de su alrededor Hay muchas amistades Que le tienen envidia Y esa envidia A ellos parece no importarles Pero sí La envidia importa Y bueno Por ahí tendremos Una mala noticia De uno de ellos Una mala noticia De uno de ellos Luego de esta entrevista Nos enteramos De la nueva baja Que tenía la blanquirroja Jefferson Farfán Presentó Un problema estomacal Pero seguimos preguntándole Sobre las cartas regentes De nuestros seleccionados Guerrero Te sale la carta Del equilibrio Te pide que tengas Equilibrio Marcarían Lo siento Pero sales con el hombre Equivocado No eres el indicado Para el trabajo Que estás realizando Vargas Veo viaje para ti La carta del viaje Te acompaña Suerte en todo Lo que te propongas Pizarro Esa es la carta De la salud Ten cuidado Con todo lo que Vayas a hacer La selección peruana Se acompaña Con la carta De la fortaleza Para todos Para todos los jugadores Gracias a la insistencia Christopher nos vaticinó Un escorp Para el Uruguay Perú Muy alentador Es muy probable Que quedamos en partes En otro punto De la ciudad Dos laptops Son las principales Armas Para el cosmoviólogo Carlos Espinosa Con 30 años De experiencia Descifrando destinos Gracias a las posiciones De los astros Con un programa Especializado Diseña cartas astrales Que asombran A cualquiera Hacemos una carta astral Por la hora de nacimiento Por ejemplo Ahí está la carta astral De la juramentación Del presidente del Perú Y según la hora que juramenta Hay un destino Que cumplir Igual con las personas El día que nace A la hora que nace Hay un destino Que cumplir Por eso no puede arreglar eso Con esa increíble forma De ver destinos El especialista Nos aclaró La gran incógnita El por qué A Claudio Pizarro No le va bien Cuando juega en Perú Su hora de nacimiento Y los planetas Son los responsables Claudio Pizarro Nació en la noche Y cuando una persona Nace en la noche Y le cuesta trabajo Sobre salir de su país Ese persona Tiene que irse A un lugar Donde sea de día Con la equivalente A la hora que ha nacido Y cuando se ha ido a Europa Entonces Las cosas han cambiado En Europa Es un triunfador Y un ganador Por acá Le va a costar trabajo Sobre salir Sin embargo Y para beneplácito Del Perú entero Los astros Tienen muy buena posición Sobre el país para hoy Situación que podría darnos Una gran alegría El Sol está recibiendo Una buena angulación de Urano Que también es un buen momento Para el Perú Se podría esperar Una victoria O un empate Pienso que esto Puede ser un resultado Favorable para el Perú Esperando que el resultado Sea el mejor Para nuestro seleccionado Dejamos que el partido Se lleve a cabo Como se debe Eso sí Con vibra positiva Y dejando todo en la cancha Para disfrutar De buen fútbol Y albergar esperanzas De ganar Y celebrar Derribando malas rachas Llegando a un mundial Que tanto Anhelamos Ataca Perú Siempre Tampiño Paolo 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 Ahí está la oportunidad El primero del partido El primero del partido Guerrero Guerrero Con Perú Con Perú Perú Gol Gol Al cruzarnos de